Las mejores plumas del país admiran el trabajo de mi hija. Y tú no puedes hacer lo mismo. Se te ha metido en la cabeza ser una gloria de las letras y ahora no hay quien te pare. Si vas a Madrid, no estaré esperándote cuando vuelvas. Ya han discutido otra vez. Doña Emilia, ¿qué se le ofrece hoy? Le ha llegado ya mi último libro. Vaya coña. Voy a ir a Madrid. Aquí su talento no hace carrera, Amalia. Yo no tengo nada en contra de que las mujeres entren en el Ateneo. Después de todo, alguien tiene que hacer la limpieza. Por Dios, le ruego que no me vuelva a engañar. Soy Arturo Estrada. Es un placer conocerla. Que están liados. ¿Sabes qué le voy a decir el otro día al señor Maurer? Que eras el talento más genuino de las letras hispánicas. Quiero ser académica. Quiero ser socia del Ateneo. ¿Quieres ser la salsa de todos los guisos? ¿Quieres usted dar clase? Un verde paraguas de ramaje cobijaba los arrimados cuerpos de la pareja. ¿Quién va a inscribirse en un curso impartido por una mujer? Progresista, monárquica y feminista. Esa mezcla no hay quien la entienda. O le gano a Gaspar. O me como el sombrero. ¿Qué está pasando aquí?